En unidad 6 tenemos el repaso del primer condicional, ¿qué es esto? Esta gramática la utilizamos para hablar de cosas que pueden ocurrir en el futuro. Es decir, si pasa algo, entonces yo podría hacer esa acción en el futuro. Por ejemplo, podría decir en español, si mi mamá me da dinero, podré ir al cine. Ese es mi primer condicional. En inglés se forma con presente simple y con will. I will play tennis if it doesn't rain. Se forma prácticamente con dos oraciones. Una que es una cláusula y otra que es una oración normal. Entonces, es muy importante que no se les olvide este if, porque si este if no va, pues mi condicional ya no tiene como mucho sentido. Ese es sí, es mi condición. Ok, vamos a seguir. Aquí está la estructura. Y los ejemplos. Entonces, si yo hago esta actividad, entonces podré hacer esto en el futuro. Si esta actividad no pasa, entonces mi oración de futuro no es posible. Obviamente que si mi oración de condicional sí pasa, mi oración de futuro es 100% que la voy a realizar. O sea que es muy realista lo que estoy diciendo. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Ok, entendimos para qué se usa. Para hablar de cosas en el futuro que son realistas, que pueden pasar solo si mi condición pasa. Si mi condición no pasa, pues no, no es posible. Y es sencillito. Vean. If es mi condición más presente simple. It rains. I study. I have. She doesn't live. I see. Ok. Este es mi presente simple. Y mi otra oración tiene que ir con will más mi infinitivo. Que sería, I will go. I won't go. En negación también existe obviamente. I will buy. She will be. She will miss. Ok. Entonces ya vieron. Ya separaron estas dos oraciones. Y así quedan juntas. ¿Seguros que hasta aquí vamos entendiendo? No, no. Ok. Perfecto. Aquí también les puse la gramática para que vean que es muy sencillita. If you go by bus, si vas en autobús, you will be late. Llegarás tarde. También se puede hacer el negativo, como les decía. If you don't take a taxi. Si no tomas un taxi. You won't be early. No. Llegarás tarde. Ok. Vayan formando su oración. Piensen en algo. Todavía no me la van a mandar, pero al ratito. También tenemos oraciones interrogativas. O sea, preguntas. If I buy your ticket. Will you go to the concert? Esto es muy sencillo porque forman primero su pregunta con will. Will you go to the concert? Will you marry me? Will you eat that hamburger? Will you open the door? O sea, forman su oración. Y luego le ponen sus condiciones. If I buy your ticket. O sea, ¿qué harías para completar esta acción? If I buy your ticket, will you go to the concert? Sí. 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 Y bueno, para más gramática, cuando las oraciones se comienzan con ir, para separarlas, se pone una con. Si tu oración en general la comienzan con will, entonces ya me lleva a color. Y ya, esa es solamente la regla de la gramática. Entonces, a ver, ahora vamos a practicar. Vamos a ver si ya entendimos. A ver, pues voy a proyectar mi pizarrón. Y ustedes me van mandando al chat su oración o me la van diciendo por aquí. ¿Cómo ustedes crean que es más fácil? A ver, ¿quién me la manda primero? ¿Necesitan ver la gramática, chicos? O ya, o si le tomaron foto o ya les quedó. A mí sí me queda claro. Ok, aquí les voy a poner. Ok, esta podría ser una oración, un ejemplo. Este es mi condicional. Y esta es mi acción en el futuro. 100% real, ¿sí? Y me das este condicional. If you give me money, I will go out tonight. A ver, mándenme su oración. Ok. Ok, a ver, mi número, mi número, ¿qué dice él? If I buy a dog, I will... Aquí, cuando tenemos el will, solo agregamos nuestro verbo en infinitivo. Ya no hay que ponerle no. I will have a friend. Ok, voy a tener un amigo. Yo podría poner en vez de have, get, conseguir. Siento que quedaría un poquito más fluido el contexto. I will get a friend. Muy bien. ¿Alguien más que me mande su oración? Vamos, chicos, vamos, si se pueden. If I finish my English homework, I will study for my histology exam. No way. Sí, exactamente. Fíjense en la estructura. Siento que es muy sencillo, pero hay que tomar en cuenta mi, if, y mi, will. Es muy importante. Ok, tenemos esta, que dice, If you work tomorrow, I will have money. Ok, le voy a quitar el dinero. Perfecto. Muy bien. Sí. Sí. If I finish my homework, I will go to a party tonight. Muy bien. Sí, chicos. Me está haciendo increíble. Bueno, yo creo que ya esta gramática ya quedó. Entonces vamos a seguir avanzando, porque todavía nos toca ver otro condicional. Y entonces tenemos el segundo condicional. En este segundo condicional, vamos a usar el pasado simple. Y en vez de will, vamos a usar good. If, pasado simple, coma, acuérdense que si empiezan con if, va la comita para separar las oraciones. Y luego el good, más el infinity. If I won the lottery, I would buy a big house. ¿Qué sería? Si yo gano la lotería, yo podría comprar una casa grande. Si yo conozco a la reina de Minaterra, yo podría decir, ¿cuál es? Ok. Es muy importante que en ese condicional pongan el pasado simple. Ok, vamos a ver entonces, ¿cuándo se utiliza el segundo condicional? Es para hablar de cosas que son irreales. O sea, son como... Sí, sí en mi cabeza podrían pasar, pero es muy improbable que mi condición pase. Por ejemplo, teníamos la de... Si ganara la lotería. Bueno, pero ganar la lotería es difícil, entonces son cosas muy reales. Se utilizan para dar, pues, ideas de qué haría, sí, pero... Pero son cosas que a lo mejor nunca pasaría. Tenemos. Entonces, aquí dice, si me casara con Mari, yo podría ser feliz, o yo sería feliz en este caso. Pero eso es incierto porque, bueno, una persona, pues, no te puede garantizar tu felicidad. O sea, como que es muy improbable. Si se convirtiera en rico, ella podría casarse con él. Pero a lo mejor él ya rico ya no la quiere, entonces son cosas muy improbables, recuerdo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya aprendimos para qué usamos el segundo condicional y cuál es nuestra gramática. Acuérdense que si empezamos con la condición, con if, tenemos que poner por fuerza la comita. Pero, si empezamos con words, o sea, con la oración que lo lleva, ya no es necesario poner la comita. I would be happy if I married me. Dice exactamente lo mismo, pero en diferente posición. Solo eso. Es muy importante la comita. También tenemos en negación, obvio, if I didn't win the lottery, I wouldn't buy a house. Si no ganara la lotería, no podría comprar una casa. Que eso es más real, ¿no? También hay en preguntas, what would you do if you win the lottery? I would buy a house. Ok, what would you do if... Es como su base. Y lo que tendrían que cambiar sería a quién le preguntan y pues el verbo en pasado. What would you do if she married John? ¿Qué harías si ella se casara con John? What would you do if I hit you in the face? ¿Qué harías si te golpeó en la cara? What would you do if... My sister bought... Recuerden, el verbo es en pasado. What would you do if my sister bought donuts? Si mi hermana comprara donas. Ok. Y ya su respuesta, pues tendría que ir con would porque acuérdense que es una suposición. I would eat them all. Me las comería todas. I would hit you back. Te golpearía de regreso. I would cry a lot. Lloraría mucho. Ok. Ahora, tenemos algo importante en el segundo condicional. Cuando utilizamos el verbo to be. Por ejemplo. If I were rich. Si fuera millonario. I would spend all my time traveling. Me la pasaría o bueno, usaría todo mi tiempo viajando. Cuando utilizamos si yo fuera, tenemos que utilizar where. Si decimos si ella fuera, if she were, también vamos a utilizar where. Si decimos si él fuera, if he were, también vamos a utilizar where. ¿Ustedes se acuerdan que en pasado tenemos where y was? Was o where. Y se dividen en los que son de you y plurales con where y los singulares con was. Bueno, en el segundo condicional, se olvidan del was. Ya no existe. Todos los sujetos van con where. Todos, todos, todos. Y quiere decir, si yo fuera, if I were, si tú fueras, if you were, si ella fuera, if she were. Todos, todos van con where. En algunas ocasiones, cuando tenemos contacto con nativos, ellos lo forman mal, el segundo condicional. Entonces, ellos utilizan el was para él, ella y eso. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a cambiarlo. Pero, en el segundo condicional, es una excepción. Por eso hablan un poquito mal. Pero ustedes, que están aprendiéndolo, van a saber que siempre es con where. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Me entendimos? ¿Ya podemos hacer una oración? ¿Sí? 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 ¿Segurísimos? Ok. Vayan pensando en su oración, que ahorita me la van a mandar. También, ¿también para qué podríamos utilizar el segundo condicional, si no queremos hablar de cosas irreales? Pues, lo podemos utilizar para pedir algo, pero amablemente. ¿Te importaría si usara tu computadora? ¿Estaría bien si nos sentáramos aquí? O sea, son preguntas muy, muy amables. O sea, no quieres molestar a la persona, no la conoces, llegas a una casa ajena, en el trabajo, vas a esperar a alguien y no sabes dónde pararte, pues, preguntas. Entonces, ahí utilizas el segundo condicional. ¿Te molestaría si me cerrara la ventana? Ok, chicos, y aquí les puse más ejemplos. ¿Ustedes ya tienen su oración? Ok, chicos, aquí tenemos nuestra oración, que dice Perfecto, fíjense cuál es la diferencia entre nuestro primer condicional, que está aquí arriba, y nuestro segundo condicional. Solo cambia que nuestro verbo de la condición está en pasado simple, y en vez del will, pues, vamos a utilizar would. Tenemos otra que dice, if I have a good memory, If I have a good memory, I will pass all my morphology exams. Ok, sí. Claro que sí, yo también lo creo. ¿Alguien más que me quiera mandar su oración? Ahí vamos, chicos, ahí vamos, ahí le vamos agarrando. Acuérdense que esto es práctica, entonces, ahorita lo importante es que sepan para qué se utilizan los condicionales, cómo se forman los condicionales, y que puedan ser capaces de hacer su oración correcta. If I had a plane, I would travel... Vamos a ponerla aquí, around the world. Perfecto. Creo que en esta oración quedaría mejor así. I would be crying if you didn't call me. A ver, vamos a analizar. Mi ir condicional está mi verbo en pasado, muy bien. Y luego mi would sería lo que yo haría. ¿Aquí por qué le puse crying? Porque aquí tenemos dos verbos. El verbo to be, I would be, esto, cumple mi gramática, que es would travel, would pass, would bad. En infinitivo. Pero como tengo un segundo verbo, mi segundo verbo o tiene que ir to cry, o mi segundo verbo tiene que cambiar a ing, por eso lo puse así. I would be crying if you didn't call me. Muy bien. If I have more friends, I could have a more phone party. Ok, aquí lo que hizo Viridiana es que en vez del would, uso el could. Es posible porque es un modal, pero en esta ocasión le vamos a poner would. If I have more friends, I would have a more phone party. Ok, chicos. Lo están haciendo perfecto. If I have a bicycle, I would ride everywhere. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí las oraciones. Lo hicieron genial. Y ahora les voy a compartir un ejercicio de plataforma. Ya me avisó mi Zoom que ya vamos a terminar. Tenemos poco tiempo. Entonces vamos a apurarnos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a elegir si la oración que tengo al frente es primer condicional o segundo condicional. Entonces ustedes me van a ir a ayudar. Me van diciendo. ¿Qué piensan que vos? If I get home late tonight, I won't eat. Primer condicional o segundo condicional. Primer condicional. Primer condicional. If John could run a marathon, he would be an athlete. Segundo condicional. Acuérdense. Primer condicional puede pasar. Sí, mi condición me lo deja. 100% pasaría. Y segundo condicional es algo así súper guajiro. Como que no tendría posibilidad de pasar. Primer condicional. Primer condicional. Primer condicional. She would buy a big house if she won the lottery. Segundo condicional. Ok. If it rained in the sonora dessert, everyone would be very surprised. Segundo. Segundo. Ok. Vamos a revisar. Y sí, lo hicimos muy bien. Muy bien. ¿Qué? Les voy a proyectar otro ejercicio. ¿Qué es un mini quiz del segundo condicional? Entonces, vamos a elegir la respuesta correcta. The second conditioner is if there is. The condition will happen. No hay posibilidad. ¿Hay muy poca posibilidad? ¿O es una posibilidad real? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Qué no hay posibilidad? Ok. Aquí sería un poquitito de posibilidad. Pero muy poquitito. Porque no posibilidad corresponde a otro tipo de idioma. Entonces, sería aquí. Poquitito. If we free, we'd go with you. Which is correct. Perfect. Were. Sí, acuérdense que en el segundo condicional no existe was, no existe nada más que were. Perfecto. If Justin me to marry him, I would say yes. ¿Cuál quedaría en esta versión? ¿Qué? Asks. Presente. Ask. Pasado. Had asked. ¿Qué? Pasado simple, ¿verdad? Perfecto, chicos. Recuerden, esto es pues nada más un repasito así pequeño de lo que son los condicionales. Ustedes tienen que seguir practicándolos en plataforma. Esta unidad 6 es nuestra última unidad y se termina el curso. Entonces, pues los que no han hecho las unidades anteriores, echenle ganas en esta para que suban puntos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. No, no, no. Bueno, vayan explorando su plataforma, por favor. Cualquier duda, me mandan mensajitos de WhatsApp. Y por aquí ando. Cuídense mucho, chicos. Pongan nombre completo al grupo de inglés en el chat y ya pueden salir. Nos vemos. Bye.